El representante legal del Comité de Trabajadores dijo que la Asamblea Legislativa ya demoró mucho tiempo en la discusión de la reforma al sistema de pensiones. Enrique Anaya recordó a los diputados que ya está quedando poco espacio de maniobras antes que el sistema colapse definitivamente. Nosotros en broma y en serio decimos que el año pasado nos pagaron con vales, ¿no? Y este año ni siquiera nos van a pagar porque ya en abril como no se hizo la reforma al presupuesto, pues simplemente le han puesto mil dólares donde tenían que haber puesto 230 millones y ahora en abril hay que pagar 55 millones de dólares y solamente han puesto mil dólares, entonces no nos van a pagar. Los diputados terminaron las consultas sobre los dos proyectos en discusión, pero ninguno tiene los votos necesarios por el momento.